Música Manuel Cerpa Lorenzo, Sema Miranda y Antonio Pardo Añete representarán este año los Reyes Magos Francisco Reyes Lorenzo y Francisco Reyes Sánchez elegidos carnavaleros de 2013 Rafael Naval afirma que el equipo de gobierno tiene en marcha importantes iniciativas para el empleo Sportcube solo pretende ofrecer en la piscina municipal un servicio de calidad comprometido con Chipiona Expuestas las 21 obras que optan a anunciar el carnaval de Chipiona 2013 El proyecto Dinamo trajo a Chipiona el pasado fin de semana un programa doble de flamenco Los alumnos del colegio Maestro Manuela Parcero aprenden a participar en las tareas domésticas El Chipiona Club de Fútbol no aprovecha el tropiezo de la roteña y sigue segundo Ya se conoce el nombre de quienes serán los representantes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en Chipiona Se trata de Manuel Cerpa Lorenzo como Melchor, José Manuel Miranda Barcala que encarnará a Gaspar y Antonio Jorge Pardo Delgado representará al Rey Baltasar Manuel Cerpa es trabajador de la empresa panadería La Encarnación y secretario de la Hermandad del Cristo de las Misericordias Sema Miranda es educador en el Centro de Menores Tolosa Latour y presidente de la Asociación de Belenistas y Antonio Jorge Pardo Añete es peluquero y profesional de la estética La Delegación Municipal de Fiestas ha propuesto de nuevo este año a tres colectivos del municipio la elección entre sus asociados de uno de los representantes de los Reyes Magos En esta ocasión la propuesta se ha hecho llegar a la Hermandad del Cristo de las Misericordias a la Asociación de Belenistas y a una agrupación de carnaval, Las Espumas Como nosotros entendemos que debe estar siempre presente en las fiestas relacionadas con la Navidad la Asociación de Belenistas este año le hemos vuelto a dar la oportunidad a la Asociación de Belenistas de que nombrarán un representante de los Reyes Magos y este año por ser aniversario, cumplen 10 años y demás ellos han querido que recaiga sobre Sema, su presidente se llama José Manuel Miranda Barcala yo creo que por José Manuel Miranda nadie lo conoce por Sema lo conoce todo el mundo en Chipiona Como el año pasado también tuvo un representante la Hermandad del Cautivo pues entendíamos que este año debería dar la oportunidad a la del Cristo de las Misericordias y me reuní con ellos y también se lo tomaron de muy buen agrado y les dije que bueno, que como el año pasado yo les daba también manga ancha que ellos eligieran a la persona que estimaran conveniente lo que quieran hacer por sorteo o si querían hacerlo como un reconocimiento a alguien importante y este año ellos han decidido que sea Manuel C. Palorenzo ¿El tercer componente? Bueno pues hablé con una asociación más de Chipiona con una agrupación de aquí de Chipiona y a última hora bueno pues como que no lo tenía muy claro y bueno, el tema de ese representante de los Reyes a Carrea unos gastos y demás ahora mismo como está la cosa pues no todo el mundo puede hacer frente pero hay una persona que lleva bastante tiempo detrás mía que le hacía mucha ilusión yo le expliqué más o menos cuál era mi idea qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer y estaba dispuesto a hacerlo de esta manera y es bueno, alguien que conoce de Chipiona a todo el mundo por añete cuyo nombre es Antonio Jorge Pardo del Gato que ya sé que seguro que si digo el nombre nadie sabe quién es y si digo añete lo conoce todo Chipiona Falta buscar los caramelos Digo, en eso estamos pidiendo caramelos y la colaboración de empresas y de particulares y demás porque bueno, la cantidad de caramelos que se tira en Chipiona es bastante considerable y ahora mismo como están los bolsillos de todo el mundo pues como que una persona sola no puede hacer frente a ese gato entonces bueno, el año pasado lo hicimos con la colaboración de muchísimos colectivos, muchísimas personas y creo que este año va a ser también posible gracias también a la colaboración de muchísimas personas La delegación municipal de fiestas ha dado a conocer la elección del carnavalero de 2013 que este año es doble Francisco Reyes Lorenzo de 60 años de edad y Francisco Reyes Sánchez de 32, padre e hijo son dos seres indisociables como dice la delegada de fiestas, Davinia Valdés no se entiende el uno sin el otro la decisión ha sido adoptada por una comisión compuesta por representantes de todos los colectivos del carnaval la Perla de 2012, el Carnavalero de 2012 la Gruca, la Asociación Las Coplas la Asociación Vecinos Atlántico del Barrio el Pregonero del Barrio y la delegada de fiestas de una selección de nombres propuestos por los ciudadanos y ciudadanas a través de un sondeo en Radio Chipiona y las redes sociales durante aproximadamente un par de semanas Curro y Quisco elegidos entre una veintena de candidatos con un absoluto consenso son dos personajes y los cuales no se podría explicar la historia de la cabalgata donde participan habitualmente con una visión sarcástica de la sociedad que vivimos no exenta de cierto humor negro también son en cierto modo la representación de la Asociación de Niños con Discapacidad donde Francisco Reyes Lorenzo ejerce como presidente Este año tenemos dos carnavaleros porque uno no se entiende sin el otro ni el otro se entiende sin el uno son padres e hijos Quisco y Curro y bueno yo creo que en Chipiona más que soladamente lo conocemos y mucho más en el ambiente del carnaval cuando nos reunimos el viernes porque la decisión la tomamos el viernes en el Castillo como ya anuncié en la última entrevista que estuve aquí pues desde la delegación de fiestas invitamos a una serie de personas que eran representantes de distintos colectivos del carnaval se puso la lista de nombres que se había ido dando a lo largo de durante aproximadamente un mes en la radio, en el Facebook y otras que nos han ido llegando de otras maneras se dio lectura del listado de personas que este año eran aspirantes y bueno fue unánime y no hubo casi ni que pensárselo todo el mundo cuando escucharon dentro del listado los nombres de ellos todo el mundo opinaba que sin lugar a dudas este año eran los merecedores de ser carnavaleros los dos El portavoz del equipo de gobierno y concejal de urbanismo Rafael Naval ha informado en relación a la preocupación existente de la población por las cifras del paro y la situación insostenible por la que pasan muchas familias que han sido puesta en marcha una serie de actuaciones enfocadas a crear empleo y consiguientemente a paliar esta situación de necesidad Naval Jurado ha afirmado que la defensa de las empresas de la localidad es una de las vías para la creación de puestos de trabajo en esa línea se encuentra la reunión mantenida recientemente con los constructores y promotores de Chipiona para que en el canon de mejora del que aún restan inversiones por valor de 3 millones Aqualia facilite a las empresas chipioneras copia de los pliegos de condiciones y proyectos con la finalidad de que éstas puedan presupuestar y acceder a su ejecución En segundo lugar y como norma general en todas las obras municipales que se han ejecutado o están en proyecto de ejecución el 85% de invitaciones a las licitaciones han sido enviadas a empresas locales También recordó que la obra de las 22 viviendas del Matadero que el antiguo equipo de gobierno había adjudicado a una empresa foránea tras una costosa negociación se consiguió no sólo que los empleos de albañilería sean de Chipiona sino que el millón de euros que aún queda por ejecutar se queden en empresas locales de fontanería, electricidad, aluminios, carpintería, etc. El delegado también destacó los avances obtenidos en poco tiempo con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a los establecimientos hoteleros de la localidad que ha posibilitado que ya existan tres empresas interesadas en invertir en la localidad para la construcción o reforma de este tipo de establecimientos y con la próxima presentación del Plan Parcial de los Quemados que en breve será presentado a los propietarios y que será un impulso trascendental para el empleo. Específicamente la empresa municipal Caepionis Naval ofreció datos que constatan que mediante las contrataciones efectuadas el pasado verano en las bolsas de aparcamientos se ofreció trabajo a 31 familias y con el Plan de Poda de Arbolado Urbano el empleo llegará a otras 33. También Caepionis ha gestionado a través del Plan de Reindustrialización una subvención por primera vez del 100% de la inversión de 230.000 euros en la construcción de tres naves en la unión de ejecución número 16 y que también será ejecutada fundamentalmente por empresas locales. Finalmente informó que el 93% de la subvención 162.000 euros gestionada por el Grupo de Desarrollo Pesquero para la puesta en marcha del Aula del Litoral en el Centro de Interpretación del Camaleón y el Litoral Dunar ha sido adjudicada a empresas de Chipiona. La empresa Sportcube ha respondido al Partido Socialista que sólo pretende ofrecer un servicio de calidad en la piscina municipal comprometido con Chipiona y que no mantiene vinculación política con partido alguno. La empresa afirma tener domicilio fiscal en Chipiona, 12 años de experiencia en la gestión de actividades acuáticas y que está integrada por un profesor de educación física, dos técnicos superiores de actividades físicas y deportivas, un entrenador nacional de natación, un entrenador auxiliar y un profesor de salvamento y socorrismo que además son monitores de natación y socorristas acuáticos y organiza la travesía nado Chipiona-Sarmedina. Sportcube explica que el Ayuntamiento de Chipiona ha contratado siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente sus servicios para la docencia en las actividades acuáticas y socorrismo en la piscina municipal al no existir en la plantilla municipal socorristas monitores acuáticos suficientes. La empresa también ha querido aclarar que el curso de socorrismo acuático, monitor de actividades acuáticas y uso del desfibrilador realizado ha sido una acción formativa ofrecida por la Delegación Municipal de Deportes mediante la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo a través de un convenio con Sportcube que cuenta con la autorización y reúne los requisitos para impartir este tipo de información. La superación de este curso recuerda la empresa no implicaba que posteriormente los participantes trabajaran en la piscina municipal ni en ningún momento Sportcube ha creado falsas expectativas de ello. Puntualiza también que para el servicio contratado por el Ayuntamiento de Chipiona ha incorporado a un trabajador de Chipiona con la titulación necesaria en vigor esperando que el buen trabajo y funcionamiento del servicio eleve la demanda de usuarios y se haga necesaria la contratación de más personal que en todo caso se procurará que sea de Chipiona. No obstante la entidad también precisa que es la titulación obtenida la que faculta a los alumnos que han superado el curso y le sitúa en una situación muy buena para trabajar en parques acuáticos piscinas públicas y todo tipo de piscinas privadas de hoteles y urbanizaciones. Para concluir Sportcube gestión integral deportiva afirma que no ha recibido ningún tipo de presión para contratar personal laboral que no ha cometido ninguna irregularidad y que su forma de trabajar está basada en la transparencia y la ética profesional. Además da por finalizado este asunto y que sólo responderá a cuestiones técnicas de ámbito deportivo. No obstante puntualiza que en caso de persistir en acusaciones que dañen su imagen empresarial tomará las medidas legales pertinentes. Las 21 obras de diferentes técnicas y estilos que optan a ser el cartel anunciador del carnaval 2013 están expuestas en el castillo de Chipiona hasta el próximo domingo 25 de noviembre. La muestra ha sido inaugurada la mañana de hoy por la delegada de fiestas Davinio Valdés que se ha congratulado del significativo aumento de participantes que ha pasado de 15 el año pasado a 21 en esta ocasión. El próximo viernes 23 de noviembre un jurado popular decidirá el cartel que represente al carnaval de Chipiona 2012 declarado de interés turístico de Andalucía. La exposición podrá visitarse en el castillo todos los días entre las 10 y las 2 de la tarde. El programa Dinamo que pretende la activación del comercio tradicional a través de actividades de promoción, dinamización cultural y animación trajo el pasado fin de semana a Chipiona a dos artistas flamencos de la provincia. Un programa doble que se inició el viernes día 16 de noviembre con motivo de la celebración del Día del Flamenco en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Peña Flamenca José Mercé con la actuación de Jesús Méndez y el sábado día 17 el mismo espacio acogió la actuación de David Palomar. Ambos espectáculos comenzaron a las 9 y media de la noche. Entre los muchos asistentes que abarrotaron las salas se encontraban la concejala de Cultura de Chipiona Davinia Valdés y los componentes de la Junta Directiva de la Peña. Para la delegación de Cultura que dirige Davinia Valdés el jerezano Jesús Méndez y el gaditano David Palomar se presentan como una atractiva oferta a la ahora activa y rejuvenecida afición afición al flamenco de la localidad. El colegio maestro Manuela Parcero lleva a cabo estos días una actividad educativa en la que los niños y niñas realizan las tareas domésticas habituales que se llevan a cabo a diario en casa. El pabellón cubierto acoge todas las partes de una vivienda instaladas de forma provisional para llevar a cabo la actividad y en la que los más pequeños pueden aprender cosas tan básicas como hacer la cama poner la mesa limpiar el baño o tender la ropa. El objetivo de esta actividad no es otro que concienciar a los niños y niñas de la importancia de que todos colaboremos en las tareas diarias del hogar de que seamos capaces de valernos por nosotros mismos en cosas básicas y de repartir el trabajo doméstico de forma equitativa. Estamos haciendo tender la ropa Tendiendo la ropa ¿No sabes tender la ropa? Sí ¿Lo sueles hacer en casa? Sí ¿Ayudas a mamá entonces? Sí A ver vamos a tender el paño a ver cómo lo hacemos Pues primero lo doblamos Vamos a tenderlo Lo colocamos ¿Y quién de vosotras ayuda a doblar la ropa en casa también? Yo ¿Sabéis doblarla bien? Sí ¿Y qué más cosas hacéis en casa? Ayudamos a mamá a hacer las cosas a hacer las camas a limpiar los platos El chipiona El chipiona no aprovechó el tropiezo del líder la unión deportiva roteña que empató en Alcalá del Valle y perdió la oportunidad de situarse en cabeza por diferencia de goles Todo se puso en contra la tarde del sábado Bueno todo no porque la afición acudió en masa a pesar del mal tiempo y estuvo entregada pero en lo restante hubo poco que favoreciera al triunfo un oponente serio el Villamartín uno de los más consistentes sino el que más de los que pasaron hasta ahora por el Gutiérrez Américo un árbitro excéntrico el gaditano Medina Marín de los que se ven venir desde minuto uno una lluvia que no dio tregua en toda la segunda parte y enfrió aún más el juego ya de por sí helado El chipiona estuvo en su línea de firmeza táctica pero quizá adoleció de meter esa sexta marcha que desarbola a los rivales y cuando quiso hacerlo los chaparrones lo impidieron No en vano el partido transcurrió con escasísimas ocasiones las locales estuvieron en botas de Abraham y a falta de 10 minutos de Pedro Curtido Este tipo de partidos se suelen resolver en la transformación de una de las escasas oportunidades que se presentan y el sábado los de Neva no lo lograron Esta vez no funcionó el revulsivo de los cambios al final el colegiado en una suerte de decisiones sin sentido acabó expulsando a Neva su segundo Carlos Martínez y hasta al preparador físico La expulsión al entrenador que el club recurrirá se debió al lanzamiento de un balón desde el banquillo para ganar tiempo de lo que el colegiado responsabilizó a Neva cuando el lanzador había sido su segundo Eso precisamente es lo que se pretende demostrar con el vídeo Así las cosas el Chipiona se mantiene segundo con 24 puntos y ya piensa en su siguiente desplazamiento que le llevará este fin de semana a Medina para enfrentarse a un débil Sidonia Balompié ¡Gracias! 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 En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Regla En Jerez, Monte Alto Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcafé Previsión para mañana 19 grados de máxima mínima de 11 viento sur de 10 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia Coeficiente medianoche 0,52 Mediodía 0,51 Leamar 8,11 8,57 y Bajamar 1,37 y 2,33 Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada número 13 Exposición de pinturas de María José Asián del 2 al 18 de noviembre en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo Exposición itinerante Rafael Alberti Peligro para Caminantes del 2 al 23 de noviembre en la Galería de Exposiciones de la Biblioteca Pública Circuito Infantil y Juvenil 2012 Encuentro con el ilustrador Pedro Perles Miércoles 28 de noviembre a las 12 en la Biblioteca Municipal Visitas al Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo de martes a domingo y festivos de 10 a 2 de la tarde Precio 2 euros